Bueno, ya estamos. Shalom, 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 shalom. Ya estamos en... Rápidamente estamos nosotros aquí en YouTube. Shalom, shalom. Nuestros amados, shalom, shalom. Estamos en vivo y en directo. Vamos a empezar, amados. Quiero que, pues, digámosle shalom a nuestros amados que nos están viendo. Shalom, 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 shalom. Y vamos a hablar un poquitito acerca de... ¿Por qué es bien importante, amados, el principio de la creación? ¿Qué es lo que nos apunta, amados? ¿Y por qué está de esa manera indicando varios conceptos? Vamos a hablar un poquitito. Así es que pónganse los cinturones, como siempre yo digo, porque siempre nos lleva a algo súper interesante. Así es que, como vuelvo a decir, necesito la ayuda de ustedes con sus comentarios para que todos podamos salir a estar bien en una manera, vamos a decir, bien. Así es que les invito, amados, que, pues, que estemos siempre apuntando todo esto, porque va a ser necesario en todo esto, amados, ¿ok? Así es que, como vuelvo a decir, amados, todo esto es bien interesante. Estamos viendo por qué Kadosh Baraj Hu dice estas cosas en Bereshit. Y vamos a empezar desde el principio, amados, como dije anteriormente. Vamos a empezar desde el principio de la creación. ¿Por qué el Ser Supremo menciona ciertas cositas? ¿Por qué él las dice de esa manera? Vamos a ver por qué, amados, ¿ok? Así es que los invito a que pongan, vamos a decir, un poquito de atención a lo que viene a continuación. Así es que vamos a compartir aquí la pantalla, ¿ok? El principio de la creación, amados, es algo bien interesante porque siempre nos está apuntando a algo que Kadosh Baraj Hu ya lo había planeado, vamos a decir, de alguna manera bien, bien importante. Y por qué decimos todo esto, amados, hay muchas razones. Shalom, nuestros amados que nos están ya entrando a la clase. Shalom, nuestros amados, y moreis, y niñao, y a ir. Shalom, shalom. Nuestros amados aquí, Antonio. Vamos a hablar primeramente, amados. Miren lo que dice aquí en Bereshí o Génesis, capítulo 1, verso 2. Dice, la arex o la tierra estaba vana, ¿y qué dice? Y vacía. La oscuridad estaba sobre la az, el abismo. ¿Y qué dice? Y el ruaj de Yahweh se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, vamos a pensar un poquitito por qué dice así la Torah de esta manera. Le voy a hacer una preguntita a ustedes, amados, ¿ok? Le voy a hacer una preguntita a ustedes. Y pónganse a pensar cuando yo digo todo esto, ¿ok? ¿Ustedes creen que el ser supremo es un ser supremo de orden o de desorden? De orden. De orden. De orden, ok. Muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ah, no, pues tiene que ser de orden para enseñarlos a nosotros, no ser desordenados. Ok. Muy bien. Pero, pero, ¿por qué? O sea, deme un, varios, vamos a decir, varios ejemplos, porque hay razones por qué yo pregunto eso. Hay una razón por qué pregunto eso. Lo quiero llevar a algún lugar. Él es de orden. Yo pienso que él es de orden porque siempre que ha hecho una nueva ley, él ha habido un, porque cometieron algún error, él empezó a hacer una nueva ley. Y así va llevando un orden para llevarnos al lugar o a las, por nuestro mismo corazón, él nos ha llevado a ese caminar. De llevar un orden conforme a nuestras, nuestras consecuencias. Lo que nosotros hemos hecho mal, nos ha traído consecuencias para la humanidad. Muy bien. Entonces, vale la pena preguntar esto, ¿no? Y vamos a volver aquí, vamos a volver, les voy a compartir la pantalla aquí para que vean. ¿Por qué aparece aquí la palabra en español, por supuesto, que es vana y vacía? O sea, si el ser supremo es or, es luz, ¿por qué está vana y vacía? O sea, ¿no es el ser supremo de orden para que esté vana y vacía? O sea, son preguntas que son necesarias que usted y yo nos tenemos que preguntar. Si no preguntamos estas cosas, no vamos a llegar a la respuesta, hermanos. Ok. Ok. Ahora, vamos a ir a lo siguiente. La palabra Bereshit, la palabra Bereshit viene de la letra Resh. Perdón, Bereshit, ok, es Rush, pero en la primera Bet. La Bet es el número uno y el número dos del alfabeto. Dos. Dos. Muy bien. Y ¿cuál es la última? Chao. ¿Y es la última o la primera del alfabeto? La última. La última. Muy bien. Entonces, vemos que ya estamos viendo aquí que la Torah viene a ser cabeza de todo. Porque sabemos que Bet es cabeza, ¿verdad? Ok. Y no solamente esto, Maos. No. Bet es casa. Roche es cabeza. Yo sé, pero viene a ser la cabeza porque vemos que es el principio de la creación. Viene a ser cabeza, pero también viene a ser la casa de Torah. Es el principio, es la cabeza de todo. De ahí deriva toditito. Ahora, vamos a ir a lo siguiente. La palabra hayá significa será, acontecer, acaerse, convertirse o venir a ser. Ponga mucha atención. Todo está allí codificado en la Torah, ¿ok? Muy bien. La palabra tohu, tohu, significa vano, en soledad, desierto, algo, o sea, sin valor o destrucción. Muy bien. ¿Por qué traemos todo esto, Maos? Es que nos indica, y no solamente traemos esto, también los escritos de nuestro amado Yahudim. Ellos mismos mencionan en sus escritos, Maos, que algo ocurrió antes de la creación. Algo ocurrió. Y vemos que, vamos a ver versos, Maos, ¿ok? Capítulo de Yirmiyao, capítulo 4, verso 23. A ver, nuestro amado Neirmiyao, lo puede leer, por favor. Yo miré a la tierra, estaba tohu, desolada, y hayá, vacía. Y los chamaín, no había luz en él. Verso 24. Yo contemplé los montes, y ellos temblaron. Todas las colinas estaban en conmoción. O sea, vamos a parar allí. ¿A quién nos está aludiendo estas palabras, Maos? A ver, ponga mucha atención. ¿A quién está aludiendo esto? A ver. Yo miré la tierra y estaba desolada, vacía. Ajá, pero ¿a quién está aludiendo estas palabras? A ver, bereshit. Bereshit. Acuérdense que los, los, lo interesante de los, de los profetas es que siempre aluden a algo del pasado. Siempre. Y esto es, o sea, algo que es un hebraísmo que lo va a ver continuamente. No lo hace solamente una vez. Siempre lo hace, siempre. Siempre hace una referencia al pasado. Eso es lo bueno. Entonces, ¿qué nos da a entender, Maos? Algo pasó para que Kadosh Barajú empezase a ordenar esto. Algo pasó antes. Vamos a ver lo siguiente. Verso 25. Yo miré y no había ningún hombre y todas las aves de los Shemayen estaban asustadas y miré los campos fértiles, estaban desiertos, todas las ciudades de la tierra estaban arrastradas en la presencia de Yahweh y la presencia de su vida ardiente fueron totalmente destruidas. O sea, nos da a entender estos versos, Maos, que no había, no había hombre, dice allí, pero era una destrucción completa. Eso por eso nos lleva la palabra Tohu y también Hayah, desolado y vacía. Ahora, la pregunta vuelve de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en el principio en Breshi para que estuviese de esa manera? Los evangélicos dicen que fue a Satán que se cayó. Muy bien, muy buena observación. Vamos a ir primeramente a esto, Maos. Así dicen los evangélicos. ¿Cómo dice? Dicen los evangélicos que ahí lo que dice Ezequiel, lo que dice Isayá, fue que cuando Satán se cayó, hizo un desastre. Ok, pues, pues, ¿qué podemos decir lo que dicen ellos? Ellos lo están tomando de un lugar, Maos, no lo están inventando. Entonces, eso nos da a entender, Maos, que aún ellos saben un poquito de MET, Maos. Y no vamos a decir nada al contrario. Eso está bien, está muy bien. O sea, no están fuera de la verdad. Están diciendo algo verídico. Ok, y no podemos decir algo al contrario, sino al contrario. Están diciendo algo que completamente lo han sacado de un lugar. Y es básicamente, vemos, Maos, que aquí, al final del día, estamos viendo que algo pasó. Y como dice usted, Maos, Maos, es algo que debemos de investigar, el porqué de los hechos, pero, o sea, directamente de Kadosh Baruj Hu, de su Torah. Ok, y vamos a seguir un poquito aquí, Maos. Pero antes de esto, ¿alguien tiene un comentario aparte de nuestro Maos, Maos? ¿Alguien? 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 El hermano Morel de Millán tiene razón. Lo que pasa es que en el cristianismo está ligado el concepto helénico. La mitología está ligada. Y entonces, cuando ellos leen, cuando se lee y no se depura, buscando en el hebreo, buscando en el viejo, las verdaderas definiciones, lo malinterpretan, ¿verdad? Entonces, pero lo que dice el hermano de Millán es cierto, porque yo he leído Ezequiel e Isaías referente a Hazatán y explica más o menos lo que pasó en aquel tiempo de aquella era espiritual anterior a la de ahora, que es carnal, ¿verdad? Es humano. Y entonces, pues, es interesante, ¿verdad? Yo sé que el Morel, el Morel, Rafael, va a tocar esos temas durante esta noche. Pero es interesante porque vamos a aprender que ese personaje tiene una responsabilidad de a la larga y el de los honores, como dicen acá, en la realeza, ¿verdad? En los reyes y demás. Y, pero que el mundo evangélico está ligado con lo helénico, con el tema de la gracia. O sea, tienen varios conceptos que cuando van a explicarlo, entonces meten en la olla lo helénico y la gracia de Agustín de Hipona y se formó el lío. Y entonces se salen de la Torah. Nos dan una buena explicación a los demás porque se salen de la Torah. Empiezan a hablar de aquí, de aquí, lo que le pone el corazón, de la abundancia del corazón. Y entonces nos van a la Torah, que es lo que el Padre Yahweh nos está dando. Y lo mío bien, lo mío bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom a Abel. También Dawi de aquí, Argentina. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yo creo que estuvo el planeta ya formado antes bien, pero cuando hubo ese desorden, tuvo que haber una batalla. Entonces cuando viene otra vez y había ese desorden que había, entonces el de Cadojo a Abel Juvino va a poner orden otra vez en la tierra para ser otra creciente, me imagino. Muy bien, buena observación, buena observación. Y acuérdense, hermanos, que siempre hay un porqué de las cosas. El Ser Supremo, antes que se me olvide, quiero mencionar que el Ser Supremo siempre ha querido que la tierra no es para otra cosa, sino para que el hombre habite en ella. Yo no sé por qué el hombre quiere siempre ir para Marte, o para Pluto, o para Neptuno, o para otros lugares. Y siempre ha dicho el Ser Supremo que la creó para que fuera habitada. Punto y aparte. Y el hombre siempre quiere andar buscando a Marte que no le pertenece. Y esto nos lleva a lo siguiente, hermanos, a lo siguiente, ¿ok? Un momentito. Vamos a ver primeramente, amados. Hace mil años el hombre, ¿ok? Hace mil años el hombre. Vamos a ver un poquitito para que desde Adán, desde la caída de Adán hasta Abraham fueron mil años. De la caída de Adán, desde la caída de Adán, hasta Abraham fueron dos mil años. Esta se llama la era de desolación. Por favor, apunten. La era de desolación. Desde Abraham hasta el Mashiach son otros dos mil años. Y esta se llama la era de Torah. Desde Abraham hasta el Mashiach. Y desde el Mashiach hasta nuestros días, hasta que cierre los seis mil años del hombre, entonces se llama la era mesiánica, ahora la era del Mashiach. Esos son los seis mil años que están codificados en la Torah. Quiere decir, amados, que todo esto nos lleva a algo súper, súper interesante. Son seis mil años que el ser supremo ha dejado para que el hombre cumpla lo que tiene que cumplir. Y entonces viene el año, mejor dicho, el tiempo de refrigerio, que son los mil años con el Mashiach. Y todo está codificado en las fiestas, amados. Y lo hemos visto continuamente en las fiestas. Todo está codificado en el plan de redención del hombre. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquitito, volviendo al tema. Capítulo de Yishiao, capítulo 34, verso 11. Mire cómo dice allí, amados. Erizos y baúos la poseerán. Lechuzas y cuervos habitarán en ella. Y él la medirá con el cordel. ¿Qué dice, amados? ¿De qué? De tohu. De caos. ¿Estamos viendo? Ella medirá con el cordel, o sea, el juicio de caos. Estaba utilizando este verso, amados. O caos, o destrucción. Estaba utilizando esa misma palabra que estamos viendo allá en Bereshi. Y eso es lo interesante, como Kadosh Barajú muestra estas cosas en su Torah y en los Nevin. Para, o sea, darnos a entender algo que pasó. Vamos a ver lo que dice en Yohanan o Juan, capítulo 3, verso 19. Esa es la causa legal que estará pendiente sobre ellos. Que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente, pero ellos amaron más, ¿qué dice, amados? Más la vida sin obediencia a la Torah que la sujeción a la Torah. Porque su forma de vivir era la maldad. O sea, ¿qué nos lleva a estos versos, amados, que el Mashiach está mencionando? Los menciona que los lleva básicamente al pecado, básicamente. A la desobediencia a la Torah. Quiere decir, amados, que eso es lo que lleva a la destrucción. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasó en el principio? Vamos a ver, amados. Vamos a ver. Miren lo que lo dice aquí, capítulo 45, verso 18 de Yishiyahu Isaías. Porque así dice Yahweh, quien creó los Shammai. Miren cómo dice aquí, amados. Miren cómo dice. Ponga atención porque lo dice bien clarito, amados. Creó los Shammai en los cielos. Aquí ya lo estamos leyendo, lo que usted está compartiendo. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Léanlo, ya que está ahí. Léanlo ahí. No, pero aquí está sucio. Oh, ok. Dice, el ser supremo quien dio forma y la hizo la tierra, dice. Y la abreció y los creó. ¿Y cómo dice aquí en azul y en rojo, amados? ¿Y no en qué? Y no la creó en Tohu. No la creó en vano. No la creó en destrucción. Sino la formó para habitar en ellos. Yo soy Yahweh y ningún otro. O sea, ¿qué nos da a entender aquí a más dos versos, amados? Quiere decir que algo pasó antes de la creación del Shammai. Y nos apunta a lo que ustedes acaban de mencionar. Ya vamos a llegar allí. Pero quiero que ustedes comprendan con versos en la Torah y en los Nevin. Para que comprendan que algo ocurrió. ¿A qué nos lleva esta palabra? Nos lleva que el ser supremo no hace eso, sino algo pasa en ese proceso. Y el ser supremo tiene que poner un orden. Por eso, quiero pausar aquí, amados. Antes de seguirlo adelante. Por eso, amados, quiero mencionar que cuando ustedes usan la palabra O, O, o sea, O, O, que significa luz, de allí viene la palabra orden. Ok, de allí viene la palabra CEDER. CEDER significa un orden de palabras. Ok, de allí vienen muchas palabras en la palabra OR. Entonces, esto es bien interesante porque, voy a un ejemplo. ¿Qué significa Dabar? Palabra. Palabra. De allí viene la palabra OR. Ok. OR significa un conjunto de palabras que se ponen en orden. Por ejemplo, la Torah, el alfabeto, el Aleph Bet. Ustedes saben que si usted lo pone en orden, algo le va a dar, ¿verdad? Le va a dar palabras, va a dar consonantes, va a dar todo. El alfabeto, el alfabeto hebreo. Todo esto nos indica, amados, que el Ser Supremo tiene todo en orden. Lo pone en orden. Pero todo está codificado y eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Muy bien. Vamos a ver ahora la raíz de todo esto, amados. La raíz de todo esto. Capítulo de Izequiel, 28, verso 13. Estabas en el Edén, el Jardín del Ser Supremo, cubiertos todos los tipos de piedras preciosas, con alice, onice, jaspes, zafiros, con burco, esmeraldas. ¿Y qué dice ahí, amados? Negep. Pífanos. Preparados el día que fuiste creado. Quiere decir que Hasatán, o sea, Lucifer, por eso se llama Lucifer, porque era un ángel bien bello. Ahora, ¿qué clase de ángel él era, amados? Ahí está ahí. ¿Qué clase de ángel era? Un querubín. Un querubín de or. Aquí, amados. Aquí está, mire. El verso siguiente, verso 14. ¿Tú eres un qué? Que el querubín. Querubín. Es una región grande. ¿Yo te puse en dónde, amados? En el Monte Kadosh del Ser Supremo, y te paseabas de aquí para allá, entre el miedo de las piedras de fuego. Órale, voy a hacer una preguntita, amados. Voy a hacer una preguntita, y quiero pausar aquí con ustedes, amados. Voy a hacer una preguntita. ¿Dónde se encuentran los querubines? En la Arca del Pacto. Muy bien, muy bien. Están estudiando. Y también estaban cuando Yahweh les dijo que protegeran el árbol de vida, él puso el querubín. Así es. Ahora, ya que está ahí usted, amada, en ese tema, porque como que le pegó al blanco usted. ¿Ok? ¿Qué relación tiene el Edén con el Bechtamidash? Yo lo he dicho anteriormente. A ver, ¿en qué relación tiene el Edén que lo acaba de decir con el Bechtamidash? El Edén antes de que fuera manchado por el mal, era un lugar kadosh, era un lugar limpio. Estaba muy conectado Yahweh con Adán. No sé cómo le dicen. Y estaba muy, la conexión estaba muy, no había impedimento para poder estar en ese lugar santo, lo mismo que podía hacer Aarón, el Kohenad Barón, podía llegar al lugar sagrado, al lugar santo, porque era un lugar igual limpio. Muy bien. Entonces, aparte de eso, ¿dónde estaba situado el Edén? ¿Hacia dónde? A ver, ¿alguien? ¿Hacia dónde estaba el Edén? ¿Situado dónde? ¿Al este? Muy bien. ¿Y el Bechtamidash, la casa de adoración, ¿hasta dónde estaba situado? Al este. Al este. Muy bien. ¿Dónde estaban los querubines? ¿Dónde los puso Yahweh cuando arrojó al hombre y la mujer? ¿Dónde estaban situados? ¿Dónde Yahweh los colocó a los querubines? Ya lo dijo usted, en el este. ¿Ok? ¿Dónde estaban situados los querubines? En el arca. ¿Mirando a dónde? Mirándose entre sí. Entre sí, pero ¿dónde está? ¿La larca, ¿dónde estaba situada? ¿Para dónde? Al este. Al este. Entonces, ¿dónde fueron echados el hombre y la mujer? ¿Dónde fueron echados? ¿Fueron echados hacia dónde? Afuera. Sí, pero si usted está adentro, ¿dónde fueron echados ellos? Pero es que el arca estaba en el oeste, no en el este. La puerta estaba en el este. Sí, por eso lo digo, pero estaba situada, pero ¿dónde estaba? Estaba situada, dice que estaba situada al este, pero no quiere decir que estaba al este, estaba allí, pero estaba mirando hacia el este, eso es lo que quiero decir. Muy buena observación. Ahora, ¿dónde fueron echados el hombre y la mujer? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Al este. Al este. Ahora, apunten todo, porque todo es relativo, hermanos, todo es relativo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace el Kohen Haqadol para entrar a la casa de oración? ¿Entra para el este o para el oeste? Oeste. Oeste. Entonces, tiene que pasar, apunten por favor esto, porque es bien importante, hermanos. Tienen que pasar, tenían que pasar una vez al año los querubines, sí o no. Porque acuérdense que no eran solo los querubines en el arca, sino también en las cortinas. En las cortinas también había un car, había querubines. ¿Tenían que pasar allí, sí o no? Pero, ¿qué es lo que les permitía al Kohen Haqadol, al sumo oficial, para entrar en el arca? ¿Qué es lo que les permitía una vez al año? Era algo que les permitía entrar adentro. ¿El Korban no? Para ser un poquito más directo, ¿qué? Ya digo el Korban, pero, más directo, ¿qué es lo que tenía que tener para entrar? La Kedushah, la santidad, la Kedushah. Sí, pero algo más directo. Purificación. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. La Torá dice que si no hay expiación de pecado, si no hay derramamiento de sangre. La sangre era lo que hacía que podía adentrar el adentro. Si no había sangre, el único que podía adentrar, el único que podía entrar sin sangre, ¿era quién? El único que podía entrar a cualquier hora que era necesaria era ¿quién? Moshe. 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 Él tenía que entrar porque era importante hablar con Kedushah cuando era necesario. Y a Haró no podía eso. Por eso le dice Yahweh, le dice dile a tu hermano que esto lo tienen que hacer y le dan instrucciones para Yoha Kedushim una vez al año. ¿Ok? Entonces, todo esto es bien importante, hermanos, porque estamos viendo que es ya una sombra por venir. ¿Qué es lo que el Mashiach hace, Moshe, con el Pajoret, o sea, el velo? ¿Qué es lo que hace con el velo cuando muere el Mashiach? Se rompe. Se rompe. ¿Y qué había en el velo? Ya lo dijimos. Los querubines. Los querubines. Estamos viendo ahí, hermanos, quiere decir que el Mashiach, su sangre, ya lo hace una vez por una, una vez por todas. ¿Ok? No solamente esto, Moshe. Quiero hacer la pregunta. ¿Alguien me puede decir qué significa Teshuvah? Retornar. Arrepentimiento. Muy bien. ¿Quién dijo arrepentimiento? Yo, Johnny. Johnny, muy bien. Ahora, antes de llegar a la palabra Teshuvah, vamos a concentrar un poquito en la palabra arrepentimiento. ¿Alguien me puede decir si la palabra arrepentir es una palabra abstracta o algo que usted puede ver y tocar? Es abstracta. Abstracta, ¿verdad? Tiene los dos. ¿Ah? Tiene los dos. No. Usted va a ver en toda la escritura muchas palabras abstractas que no tienen ningún significado. Por ejemplo, la palabra gracia, arrepentir, ley, muchas palabras que no tienen significado alguno. Una pregunta. Fe, por ejemplo, la fe no tiene ningún significado. Cuando usted va al hebreo, le va a decir exactamente lo que es. Lo que pasa es que muchas palabras en inglés y español y otros idiomas le han dado las palabras abstractas que no significa nada. No las puede tocar. Acuérdense que nuestros padres vivían todo esto todos los días. Un hebrí, un hebreo no tenía que ver, tocar, oler, sentir para que fuese eso. Estas palabras que usted usamos algunas veces en español no significan nada en el aspecto hebraico. Y por eso quiero que hagamos la comparación o la separación hemos dicho de la palabra arrepentir y la palabra teshuva. Ahora, la palabra teshuva alguien me puede decir qué significa retornar a qué? A lo dije. Muy bien. Entonces, ¿qué nos indica esto, amados? Que cuando el hombre hace teshuva, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros todos los días, amados? Amándonos y amando a nuestro prójimo y amando a Yahweh. Muy bien. Pero pongamos esta palabra, muy bien lo que dijo no hay nada malo de lo que dijo ella, pero pongamos este factor que estoy mencionando, la palabra teshuva con el vegetamidash o la casa de oración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que el Mashiach hizo con cada uno de nosotros que es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo teshuva? Hagan la conexión de eso con el vegetamidash, la casa de oración y con el cariño de Edén. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos purificando. ¿Cómo? Nos estamos purificando. Purificando, pero acuérdense que acabo de decir la palabra teshuva. ¿Qué estamos haciendo? Teshuva es arrepentirse, pero volverse atrás al camino de las sendas antiguas. Por ahí va. No solo es arrepentirse, pero volver a la Torah, volver al origen. Muy bien. Por ahí va. Por ahí va nuestro amado. ¿Qué nos indica esto, amados? Quiere decir que lo que Yahweh quiere con usted y yo, amados, es que volvamos al original de dónde fueron echados a nuestros padres Adán y Jaba de Edén. ¿No se acuerda que todo lo que fue eso mismo será? Usted ve el paraíso en el Edén. ¿No vemos eso en revelaciones, amados? Vemos lo mismo. Nuestro amado Johnny o Yotanatán. Entonces fue lo que dijo el Talmudín cuando dijo que el pecado entró por un hombre y por un hombre volvía la reconciliación a Yahweh. Entonces estaba leyendo cierto libro aprófico y estaba mencionando acerca de Yahweh cuando Adán muere y entonces Yahweh le dice que él estaba dolido no por su muerte sino porque porque ellos se dieron al pecado y en las palabras que estaba leyendo dice pero así como te quitaron tu cabó dice yo levantaré a uno de tu simiente para que vuelva la cabó original la que tuviste y tu descendencia tendrá la misma cabó que tuviste tú eso entonces eso es lo que realmente está pasando si es es básicamente estamos volviendo y retornando a lo que Yahweh quiere que que no es arrepentir sino es retornar al original retornar al Edén pero como lo estamos haciendo por el Mashiach estamos viendo amados Mashiach nos está dando la pauta a seguir lo estamos dando la luz verde sin el Mashiach no tenemos no tenemos o sea acuérdense que el el sumo oficial tenía la sangre para entrar adentro verdad es un prototipo del Edén ok todos si usted compara uno por uno se va a dar cuenta que los dos están dando no están llevando al mismo lugar amados entonces quiere decir que todo esto es algo bien interesante que Katois Fajú lo ha hecho ahora quiero antes de quiero traerlo aquí en este verso amados libro capítulo 28 verso 15 eras perfecto en todos tus caminos desde el día que hubiese creado hasta que se halló en iniquidad de quién estaba hablando amados está hablando de no más y menos que Hazatán o Lucifer ahora todo esto nos lleva algo súper súper interesante porque estamos viendo como Katois Fajú está utilizando una forma de revelación como el ser supremo nos está revelando a cada de nosotros la vamos a decir la respuesta que siempre hemos buscado ahora esta palabra negued pífanos símbolos por qué por qué Hazatán se le vamos a ir aquí un poquitito más dice de todas las joyas y piedras bien bellas aparte de ellos también se le dio como negued o pífanos alguien me puede decir que significa pífanos amigos alguien la palabra negued significa pífanos o símbolos alguien me puede decir que es pífanos o símbolos alguien es un instrumento de música muy instrumento de música ahora para dónde voy yo ahora vamos por esta pregunta que les voy a hacer a continuación qué es lo que está pasando en estos tiempos y no estamos en mucho tiempo pero en estos tiempos esto está pasando qué es lo que influye a la persona la música la música y a quién agarran primero la música a los jóvenes a los jóvenes estamos viendo amados estamos viendo cómo Hasatán está utilizando la música para incluir a la juventud porque créanme que tiene bastante impacto la música hoy en día en las palabras en la manera como suena y vamos a ver que todo esto es bien relativo y estamos viendo la raíz de todo esto Hasatán está utilizando la música para influir las naciones especialmente a los jóvenes nos tomamos Jonathan si este justamente estábamos platicando ayer estábamos este acerca de de eso este aquí con los amados y le estaba yo comentando de de que un este un profeta un profeta llegó a a a a a a un a un a un rey que iba a dar una profecía no recuerdo bien sus nombres de ellos pero recuerdo el lo que hicieron el profeta llamó mandó a llamar a los a los cantores a los a los a los músicos y dice 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 este la las palabras dicen que que en cuanto estaban tocando el el ruaj se posee se posee se posicionó en el profeta y él y él dijo la profecía no recuerdo el nombre del profeta está en reyes en primera de reyes creo que está ok es algo similar bueno déjeme decirle esto que si vamos a entrar en música esto va a ser muy largo porque créanme que en la la escritura habla mucho de la música y como se ha perdido una nota lo digo o no lo digo dígalo 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 porque yo estoy con eso estoy meses estoy estoy meditando acerca de la música la influencia de la música en el mundo bueno la influencia de la música eso lo estamos viendo y no tenemos que elaborar mucho porque ustedes lo están mirando como influye bastante en la juventud pero lo que le quiero decir amados es que en el principio no fue así y si usted se ha fijado vamos a pensar por un poquitito de donde ustedes creen que las naciones especialmente Estados Unidos han copiado el ritmo de música hoy en día o sea estamos viendo como el coro y todo eso ¿de dónde cree que lo agarraron? de 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 hay ejemplos en las escrituras, el libro de Salmos, el libro de Salmos, ahora alguien me puede decir qué significa Tejilín. Tejilín es como cantos. Muy bien, nuestro amado Neymiao, parece que levantó la mano. Sí, yo tengo una inquietud en esto y se me viene a la mente en el tiempo que Moisés agarró la vara y empezó a hacer la primera culebra. Y vino el mal y imitó. Y constantemente ahora el mal con cuestión en la música, Hasatan puede imitar. Sin embargo, nunca quiere ser como imitar, como imitador de él, pero jamás va a ser más grande que Yahweh, porque al final de cuentas la música que viene por parte de Yahweh son lavanzas o cantos que nutren el alma, que llegan hasta lo más profundo de nuestro ser, que sanan, tienen el poder de poder sanar, tienen el poder de hacer la diferencia, en cambiar nuestra vida, poder hacer incluso Teshuvah, cuando venimos y cantamos los Salmos todos los días aquí en la Keilah o vamos en Shabbat y hacemos Teshuvah porque reconciliamos nuestra vida por medio de los Salmos. Cosa que Yahweh lo que hace es, como dice, destruir, robar y hurtar a las naciones para poder quitarle la gloria al Padre. Sí, y eso es bien, lo que hizo nuestra mamá es muy verdadero porque quieran las naciones o no, todo lo han tomado de nosotros, o sea, de los abrebos. O sea, como nos notamos, la palabra Tejilí significa cuerdas. ¿Qué es lo que tocaba Dawid, amados? Cuerdas, un instrumento de cuerdas. O sea, tocaba, como se dice, cuerdas, es básicamente. Entonces, no solamente esto, amados. Cuando se trata acerca de notas musicales, a ver, ¿cuántas notas musicales hay? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cuántas notas? Siete. Siete. Fíjate. ¿Ustedes creen que hay solamente siete notas, amados, originalmente? No, no. No, no hay siete notas, hay muchísimas, hay un sinnúmero. Pero en la escritura. Esas son las básicas. Muy bien, pero en la escritura podemos ver algo que nos lleve a la otra nota que se ha perdido y que, de hecho, el Mashiach lo va a venir a traer, la octava nota. La octava nota, las mismas escrituras, lo dice que Dawid, Shalomos tocaban la octava nota, pero se perdió. ¿Ok? La nota Shemení, la nota octava, se perdió. Por eso no está en las notas, por eso solamente hay siete. La octava, el Mashiach lo va a traer. Según el estudio de música, hay doce notas completas de las cuales solamente se usan siete y las otras cinco son armonía, según la cuestión de música. Al total son doce completas notas de música. Pero en sí, originalmente, amados, acuérdense que nuestros padres eran expertos en la música, especialmente Dawid. Dawid era compositor, era, tocaba instrumentos, inventaba instrumentos también. O sea, es increíble cómo ellos se envolvían en lo que era la música. Y no era no solamente un grupito, eran miles de personas cantando, ¿ok? En el frente del Bertamidash. A ver, nuestro amado Edwin. Don, que hice recordación de la descendencia de Caín, Jubal, 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 este se inventó también su instrumento. Entonces tenemos dos líneas de música, tenemos la negativa y la positiva. Usted mencionó el Alpa, en la resonancia de esa nota de Dawid, había un efecto en el rey, en el primer rey de Israel. Había un efecto que lo tranquilizaba, o sea, este, lo calmaba, ¿verdad? Lo ponía pasivo. Pero sin embargo, tenemos la resonancia negativa que está en el capítulo, en el capítulo, en el capítulo cuatro, si no me equivoco, de Jubal, Jubal, se inventó también instrumentos de música, pero con otro propósito. Y entonces, pues ahí tenemos lo que tenemos hoy en día. Esta música es discordante, esta música brotosa. Muchas músicas se usan para, para traerles esos males, ¿cómo se llaman? Rituales, rituales. Y entonces, pues tenemos, tenemos también la sentencia de Caín, en Caín, que usaron la música para la idolatría, para el espiritismo, santerismo y medio mundo, y así todas las naciones. Pero sin embargo, la música positiva tenía unas notas que, que calmaban, este, como los salmos, los cánticos salmos. Con leerlos nada más, uno tiene un confort interior, interno. Y cuando uno lee salmos, estos cánticos, antes de dormir, pues tú te vas, concentrado en, en esa meditación, y tus sueños son pasivos. Esa es mi opinión. Muy bien, buena, buena observación. Jonathan, a ver. Este, este, algo, algo referente a lo que dijo aquí el amado, este, la música tiene efecto, sí. Estaba yo mirando acerca de, de la, de las frecuencias, de cuáles instrumentos específicamente mandan un tipo de frecuencia baja o alta, y este, ese tipo de frecuencia en nuestro, en nuestro ser hace un efecto. Y estaba, estaba mirando que hay una frecuencia que cuando la, la están tocando los órganos de adentro, principalmente en los riñones, el hígado, y la lengua, tienen este, tienen un efecto, un efecto involuntario. Entonces, estaba diciendo, este estudio estaba diciendo que, que los, a veces hay personas que lo usan como terapia para sanar internamente las emociones. Y también lo vemos los que, los que en el hinduismo usan la meditación y, y utilizan, este, ciertos instrumentos que dan vibraciones altas o bajas. Entonces, cuando leemos en los singulines, dice que, que los riñones, los, los riñones le adorarán. Dice que la lengua le adorarán. Está hablando en, en un sentido figurado de, literalmente, el, el órgano va a adorar a, 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 o es, o es, o es un sentido espiritual más elevado. Ese es mi, mi comentario. Buena pregunta, Maos. Bueno, para respondérsela, déjeme darle este verso, ¿ok? Mire lo que dice aquí, Maos. De Barín, capítulo treinta y uno, verso diecinueve. Mire, la misma Torah dice esto, y lo que Moshe le dijo a nuestros padres quisiesen, que sinceramente es algo que refleja a nosotros que lo debemos de hacer, porque está en la Torah. Dice, por tanto, capítulo treinta y uno, verso diecinueve, de Barín, o de Tronomio, por tanto, escribe este shir, este canto, para ustedes mismos, y enséñalos a los hijos de Israel, para que ellos lo aprendan, ¿qué dice, Maos? ¿Cómo es aquí? Lo aprendan de memoria, para que este shir, o sea, este canto, porque su ser aún lo estará recitando, y lo habrán, y no lo habrán olvidado. Bueno, una preguntita, Maos. ¿Ustedes creen que esto es una misba, sí o no? Sí. Lo está diciendo aquí bien claro, Maos. Dice, porque escribe este shir para que ustedes mismos, y enséñalos a sus hijos, a los venentes de Israel. Esa es un, es básicamente un, una misba, Maos, de aprenderse esto. Ahora, ¿cómo está codificado este shir, Maos? ¿Este canto? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo está codificado este shir? ¿Este canto? Alguien. ¿En qué está codificado este shir? ¿Este canto? Porque dice que lo tiene que aprender, y también dice que de memoria. ¿En qué forma? A ver. Estaba, estaba viendo ese canto hace día, lo estaba, estaba leyendo, estaba meditando en él, y este, y entra una, entra una profecía, se habla acerca del Mashiach, en ese canto. Es lo que yo, yo medité en eso. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir de nuevo aquí, Maos. Mira lo que dice el libro de revelación. Mira lo que dice aquí, Maos. Capítulo 14, verso 3. Cantaban un canto nuevo ante el trono. ¿Y cuál canto cree que usted que estaban cantándonos? La de Maos. Sí, va a ir de 31, 19. Ese mismo shir. Delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el canto, excepto lo que, los 144,000 que han sido rescatados del mundo. Ahora, estos no son los testigos de Jehová, ¿ok? Nomás lo quiero, lo quiero aclarar, ¿ok? Porque siempre dicen que son 144,000, ¿verdad? Discúlpenme, pero en todo el concepto hebraico, eso no cabe. Quiero leer lo siguiente. Pero antes de responder la pregunta esa, quiero darles el canto o la octava nota que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 21. Dice aquí, Maos, que tocaban las liras para dar el tono en el canto, ¿cómo dice ahí, Maos? ¿En el canto qué? En el canto shimini, la nota octava. Ah, ¿estamos viendo ahí, Maos? Quiere decir que sí existe, Maos. Está ahí, pero el Mashiach lo va a traer de nuevo. Entonces, el Mashiach, Yahushua, trae la octava nota. Trae el shimini. Y eso está para que usted, Maos, nos incite a que sigamos Torah. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice aquí, Maos. Otro verso, porque hay muchos. Capítulo 6, verso 1 de Salmos, o de Ilí. Para el director, un canto de Dawid. Entre los inignos, ¿para qué dice? Para la shimini, para la octava nota. ¿Estamos viendo? Entonces, estamos viendo continuamente estos versos tras versos que la nota shimini sí existe. De una vez más, fue perdida. Nos tomamos Dawid. Sí, tengo una pregunta. ¿Shalom? Sí. En The Baguim 3119, cuando dice, escribe este canto, ¿a qué canto se refiere? Para ahí vamos, Maos. ¿Ok? Por eso yo hacía la pregunta. Si ustedes leen todo el canto, Maos, porque ahí está el canto. Ahí está el canto. ¿Ok? Si usted lo lee todo el capítulo, ese capítulo siguiente le va a dar que ahí está todo el canto. Pero mi pregunta es, si usted ve ese canto, porque si se lo puede memorizar, ¿qué está codificado en ese canto? Esa es mi pregunta. Porque si lo puede leer y ahí está. No le dice, aprendes el canto y va a decir, ahí está. Ahí le dice todo lo que han pasado y lo que, pero hay algo codificado ahí. Yo entiendo, yo entiendo ahí que, porque lo estábamos leyendo aquí con los amados, y entiendo yo que eso es, más que cantos, parece un juicio si no cumplimos con los misbots. Para ahí vamos. Y quiero mostrar esto. Buena observación, buena observación. Antes de seguir adelante, 144, porque no son los testigos de Jehová, para ser claro, 144 está codificado en números. 144 es igual a 12 por 12 es 12 en el poder de 2. ¿Ok? 12 en el poder de 2. Si usted sabe matemáticas, le va a dar lo que significa. ¿Ok? Ahora, que en la geometría viene a ser los elegidos. También significa lleno de jotmat o sabiduría. Y también en ese día, Yahweh será Ejad. Es 144. Por favor, apunten esto, ma'os. Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto, ma'os? Nos da a entender lo que dice nuestra amada. ¿A qué nos lleva todo esto, ma'os? ¿A qué nos lleva ese canto? ¿Verdad? Romanos capítulo 8, verso 33. Así que, ¿quién acusará al pueblo escogido por Yahweh, dice? En verdad, no. Yahweh es el que hace que ellos sean considerados, ¿qué? Sadikim. Sadikim. Yahweh es el que considera a la persona como sadik. ¿Ok? Él es el único, ma'os. Él es el único. Ahora, todo esto nos lleva a la pregunta que nos tomaba. Bueno, yo lo estaba haciendo, pero también nos tomaba. Y esa es, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Por qué el cántico que Yahweh dice, por la boca de Moshe, dice que lo deben de recitar, lo deben aprender, lo deben aprender por memoria, y debe pasar de generación a generación, para que no se olvide? O sea, esto es algo bien interesante, porque está allí. Lo que yo he investigado, ma'os, lo que yo he investigado, el cántico que está, que ustedes leen allí, está codificado en toda la Torah. Es básicamente la Torah en sí, ma'os. Es la Torah. ¿Por qué, ma'os? Capítulo 6 de Barimo, o de cronomio, en el Shema, dice, Y dice, ¿y qué dice? Y repetirás estas palabras a quiénes? A tus benéis. A tus benéis. Y de tus benéis, de benéis, dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? Cuando esté levantado, cuando te levantes de la cama, cuando vayas en el camino, dice, y las tienes que repetir. Tienes que, ¿qué? Memorizar. ¿Estamos viendo, ma'os? ¿Estamos compaginando las dos cosas? Es básicamente la Torah, ma'os. Usted sabía, ma'os. No sé si usted sabía esto, pero yo lo he dicho anteriormente, pero no vale la pena repetir una vez más. Es una misba, es una orden celestial que usted se memorice la Torah completa. No sé si usted sabía eso, ma'os. En el primer siglo, ¿ustedes sabían que los perushim, los fariseos, sabían la Torah completa, ma'os? Entonces, a Shaul, que era un fariseo, se la sabía completa. No necesitaba abrir el rollo, se lo sabía, le podía recitar todo el rollo de Shemosh, si es posible. Se lo recitaba. Porque habían sido aprendidos desde pequeños hasta Torah. Entonces, esa es la misma que necesitamos aprender la Torah de memoria. ¿Y sabe por qué, ma'os? Porque viene un tiempo que no vamos a tener esta clase de, de, ¿cómo se dice? De lujo. No vamos a tener este lujo, ma'os. No vamos a podernos ver, vamos, se nos va a quitar para aprender Torah, ma'os. ¿Cómo vamos a hacer? Es lo único que nosotros tenemos aquí, ma'os. De, de aprender esto de memoria, ma'os. ¿No ha escuchado usted la, la Torah oral, ma'os? ¿No ha escuchado la Torah oral? Que nuestros padres, Abraham, Yitzah, Yacob, ellas la aprendieron, admiren, y la pasaron de generación en generación. Jonathan. Eso que, eso que acaba de usted decirnos ahorita, se me viene a, 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 a mi memoria lo que ocurrió con el, con el primer tal, mirí, que, que, que dice que los, los, los fariseos, los, los se admiraban de él porque le decían que era un hombre sin letra y que tenía mucho, mucho conocimiento que estaba refiriendo a la Torah. ¿Cierto? Puede ser tal aquí en lo que yo como. Así es. Así es. Entonces, eso pasó con él. Yahweh le dio la, 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 la posibilidad de recitar todos estos versos y aquellos se admiraban porque sabían que él no lo sabía. Es un, es, eso prácticamente fue lo que sucedió con él. Así es, así es, y, y no está lejos de lo que estamos hablando, brother, porque esto nos lleva a lo mismo, ma'os. Necesitamos hacer el esfuerzo para que, para que la Torah del Ser Supremo vaya siendo codificada en nuestro sistema, que vayamos ingiriéndola poco a poco en nuestras vidas, en el, no solamente en el conocimiento, pero también en el hecho, porque así vamos a crecer. y, sinceramente, les quiero decir a todos ustedes, amados, nos ha tomado Antonio, nos ha tomado Edwin, nos ha tomado Nimiabu, su esposa, nos ha tomado Jonathan, nos ha tomado a Pedraza, Dawid, nos ha tomado Keri, nos ha tomado Abel, nos ha tomado Yair, bueno, ya son muchos. Sinceramente, les quiero decir más soltó, toda la baja, gracias porque nos acompañaron, sinceramente, yo estoy muy feliz, pero antes de cerrar, no se me vayan todos ustedes, no se me vayan, vamos a cerrar con nuestros amados, ok, aquí en YouTube, pero quiero unas palabritas con ustedes, ok, pero ¿cómo les vamos a decir en YouTube, amados? Shalom, 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 así que toda la baja del creador que diga, Shalom, Shalom, y no se me vayan ustedes, amados, se me quedan aquí, pero el próximo, este Shabbat, primeramente el creador vamos a tener la parashah, Shalalejah, o Lej Lejah, perdón, Lej Lejah, y vamos a estudiar la Torah, esta parashah, está bien bonita, amados, así que estemos pendientes, la próxima semana, el martes, el agosto, necesitamos aquí, primeramente el creador, lo vamos a ver, oh, quiero decirles, ya que nos están viendo aquí en YouTube, quiero dar el anuncio rápidamente, rápidamente, que la Torah digital ya está disponible en Android, y Icon, por favor, no me la, esa Torah, hace tres semanas, ya lo, ya lo, ya pueden ustedes, lo que se va a hacer, dice, la aplicación, eSword, Melly, por favor, mía, ok, así que, ayúdenme, pueden ya utilizar eso, ok, sé que si están, interesados, nos tomamos aquí en YouTube, que quieren, a instalar, en la aplicación, eSword, para que ustedes, puedan tener gratis, la versión Ani, de la Torah, con los Oles, las Haftarás, y todo eso, por favor, bajen eso, bájenla, en sus teléfonos, y me escriben, yo les puedo mandar, como, es bien fácil, como instalar, la aplicación, la versión de nosotros, ok, muy bien, vamos a decir un shalom, a nuestros hermanos, a nosotros, shalom, 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 shalom,